¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Para nuestras necesidades. Esto lo padecemos, al igual que como lo padece todo el pueblo de Venezuela y todos los trabajadores y trabajadores, o como lo padecemos los trabajadores y trabajadores, parte de este pueblo, ese incremento de los precios que se convierten en inaccesibles para la satisfacción de las necesidades primarias. De nuestros trabajadores. Todo lo que ha significado el incremento en la comida, en la medicina, es parte de toda una política que evidencia que la solución de esta crisis del modelo capitalista, dependiente del rentismo, la única salida tiene que ser una salida revolucionaria. Tienen que ser salidas con propuestas revolucionarias. Donde los trabajadores y trabajadoras, los campesinos, tengan un papel fundamental en la dirección de esos procesos, en la dirección de la gestión de las empresas del Estado, en la dirección del Estado. No pueden ser con propuestas capitalista, porque la lógica del capitalismo lo que te aplica es la ley del mercado. Entonces, si se tiene dólares, baja el precio del dólar y baja el producto, cuando se le entregan más dólares a la burguesía, porque se va a poder alterar los dólares a través de otro mecanismo. Cuando hay menos dólares, se imponen entonces los precios de las importaciones a nivel elevado, pero al final, de una u otra manera, ese mecanismo va en detrimento de los venezolanos. Es un desbocos de los abeos del Estado y, por supuesto, de nuestro pueblo. Y esas propuestas, a nivel económico, no son propuestas que al final vayan a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, no es posible hoy que el sueldo de un trabajador, que está valorado entrego en cuatro dólares, no le permita comprar dos tacones de huevo al mes, o dos kilos de queso al mes. Y mucho menos, bueno, hay que hablar de las medicinas ni de otro. Nosotros no desconocemos el esfuerzo que hace el gobierno a través de las entregas de las caras claves y el tema del aporte de políticas sociales en ese sentido. Sin embargo, eso es coyuntural y eso no resuelve el problema estructural de la economía venezolana, que tiene que ver con la producción, donde se debe desarrollar todo un plan de impulso de la producción nacional, de la industrialización del país, de aportar para lograr ese desarrollo a nivel nacional, al igual como se pierde por seis meses más la exoneración de los impuestos para los productos importados, como se hizo al final de este año, el 3 de diciembre, que se le presenta a oficial, que se pierde hasta el 30 de junio, la exoneración de los impuestos en las aduanas de los productos importados, al igual que ellos, es importante plantearse todo un plan de producción nacional que permita, por supuesto, ir sustituyendo esas importaciones y lograr una reactivación estructural de la economía. Es parte de lo que hoy, entre el conjunto de propuestas que se ha dado y que se ha planteado desde el Partido Comunista de Venezuela, en distintos encuentros y en distintas reuniones, y por supuesto, se le ha planteado al país y al pueblo venezolano, es importante darse este debate y, por supuesto, generar la situación en el país. Entonces, bueno, esto es parte de los planteamientos que hoy, hoy, se da al Partido Comunista de Venezuela.